Hola mi gente, vamos a jugar al Dream Robot Ultimate Edition de Ratalaika Games Todos los robots marcados como defectuosos deberán pasar varias pruebas antes de su destrucción definitiva En todas las pruebas marcará el robot como no defectuoso y será liberado, fracaso, en cualquier prueba significará la destrucción inmediata del robot defectuoso ¿Está en peligro o rápido ayudar? ¿Está en peligro o rápido ayudar? ¡No, no! Nel botón bro Jajaja ¡Nel botón bro! ¡Nel botón bro! ¡Sí! ¡Anís en peligro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Géneros. Le diste que hay toda tu energía a tu gemelo y y usted parece que al rojo que era el menos que tiene energía o sea que ese logro entonces olvídate de ir a los locos sin saberlo ¿Qué? Cuidado. Cuidado, yo voy a hacerlo todo con el blanco. ¿Qué? Gracias. A lo mejor que lailos de la aliados fin esta vítima. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué...? ¿Qué? ¡Volviendorisona! ¿Qué? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ok, I'm back. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.